No es Benavides. No le ha ganado a nadie importante y tiene 17 co, pero sería el próximo rival de Canelo Álvarez. Canelo Álvarez apunta a defender sus títulos mundiales contra un rival que pocos desean. La próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez comienza a tomar forma. De la larga lista de posibles retadores hay un rival que se filtró, y empieza a encaminarse como el candidato más sólido. El tapatío volvería a decepcionar a la afición si lo elige porque no le ha ganado a nadie importante, sin embargo, todo indica que lo tendría casi amarrado para subir al cuadrilátero en el mes de septiembre. Dicho rival es Edgar Berlanga, 22-0, 17 co, el retador oficial de la AMG que pide una oportunidad de subir al ring por los títulos mundiales de los supermedianos. El boricua no se ha medido contra un solo rival del top 10 de la división, pero se encuentra convertido en la opción número uno de Canelo Álvarez de cara a su segunda reyerta del año. La afición no quiere ver a Canelo Álvarez en una pelea contra Edgar Berlanga. Si bien el boricua se encuentra invicto, su historial de rival es poco atractivo causa que los aficionados rechacen verlo en una pelea contra Canelo Álvarez. El tapatío decepcionaría a los seguidores si se decanta por Edgar Berlanga, quien no le ha ganado a alguien importante. De acuerdo con Salvador Rodríguez, de ESPN, este retador lleva mano para convertirse en su próxima prueba. Ico Edgar Berlanga, 22-0, 17 co, lleva mano entre los posibles rivales para el regreso del tetracampeón Canelo Álvarez, 61-22, 39 co. Germán Charlo es otra opción. Se contempla aún el 14-septiembre, pero bien podría aplazarse de uno a tres semanas el pleito. El nombre de Edgar Berlanga se filtró como posible próximo rival de Canelo Álvarez desde su victoria contra Jaime Munguía. El boricua asegura no puede haber una pelea más grande que un clásico México vs Puerto Rico. Ahora todo indica podría estar casi amarrado para el pleito en septiembre, una decisión que decepcionaría a los fanáticos. Para nadie es un secreto que la pelea soñada es Canelo Álvarez vs David Benavides. Hasta el momento no trascienden rumores de pláticas entre los dos mejores supermedianos. A falta de dos meses del regreso del tapatío, se destapó al boxeador con 17 co que no le ha ganado a nadie importante como el rival más cerca de desafiarlo por la supremacía de los supermedianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!